Tenemos información al instante, información de último minuto, la cual está llegando directamente desde la calzada Roosevelt. Se reporta un ataque armado, el ataque armado al piloto y al custodio de un camión que llevaba verduras desde el occidente hasta la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Con toda la información, la periodista Lourdes Arana ya se encuentra ubicada en el punto con todos los datos, lo que está sucediendo y sobre todo el caos vehicular de esta mañana. Lourdes, cuéntenos, muy buenos días. Gracias compañeros, buenos días. Así es, nos encontramos ubicados en la calzada Roosevelt y 13 avenida de la zona 3 de Misco, en donde en horas de la madrugada ocurrió un ataque armado en contra de un camión que transportaba verduras y que se dirigía con rumbo a Misco específicamente. Las fiscales del Ministerio Público han recogido todas las pruebas balísticas, asimismo han recolectado los indicios acerca de este crimen ocurrido en contra de un custodio de este camión identificado como Francisco Javier González Osorio, de 45 años. Importante mencionar que este ataque ocurre en frente del numeral 1359, a eso de las 4 de la mañana, justamente cuando este camión se dirigía hacia sus labores. Importante mencionar que durante las últimas semanas se han incrementado los asaltos en contra de este tipo de vehículos. Es por ello de que ya fiscales del Ministerio Público se encuentran recolectando los indicios dactilares respecto a las pruebas que se puedan encontrar, tomando en cuenta de que por las pruebas encontradas se podría indicar de que el guardia de seguridad intentó proteger el camión y es allí cuando lo atacan y lamentablemente pierde la vida. Ya han hecho el procedimiento de verificar cuántos disparos tiene el cuerpo y también ya se procedió a poner el cuerpo en una bolsa negra para poder ser transportado hacia la morgue del Inasif. En este sentido, los médicos forenses deberán realizar otro tipo de peritajes para poder determinar qué fueron los órganos dañados durante este ataque armado, los cuales servirán de indicio para la investigación respecto a lo ocurrido este día. Mientras tanto, otro dato importante que se debe señalar es que debido a que es en la carretera Ascenso hacia Misco sobre la Calzada Roosevelt, el tránsito es bastante complicado hasta este momento para que se pueda tomarlo en cuenta y tenga la paciencia al caso tomando en cuenta de que los fiscales del Ministerio Público realizan el trabajo correspondiente para poder esclarecer la muerte de este hombre identificado como Francisco Javier González Osorio, de 45 años, custodio de este camión que transportaba verduras y que se dirigían a sus labores. Esto es parte del informe que tengo hasta el momento. Nosotros estaremos actualizando los datos conforme surjan respecto a las investigaciones, los peritajes correspondientes de ley y con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Lourdes, por este dato. Totalmente desconsolador el panorama. Francisco Javier González Osorio, este hombre de 45 años de edad que se dirigía en su trabajo. Él era custodio de este camión que llevaba verduras a distribuirla a algunos puntos de la zona 4, según la información que se tiene. Mire, llama bastante la atención cómo quedó el cuerpo allí en una bolsa plástica. Mientras tanto, llegan las autoridades correspondientes para llevarlo a la morgue del Inasif. Llama bastante la atención porque se dirigían a sus actividades laborales, se dirigían a repartir las verduras cuando fueron atacados a balazos. Y también a lo que hago referencia es que aparentemente no le robaron nada, sino era un ataque directo porque no les robaron ningún tipo de pertenencias en la información que se está manejando. Mientras tanto, con estas distintas técnicas, los especialistas, los peritos, están buscando cualquier tipo de evidencia en la escena del crimen donde ahora se encuentra este cuerpo sin vida. Hay cámaras de seguridad en los alrededores, lo cual esperan que puedan ayudar a esclarecer exactamente lo sucedido. La primera línea de investigación que se está manteniendo, que es de manera no oficial, de manera extraoficial, se está dando a conocer que pudo haber sido en el contexto de algún tipo de extorsión, lo cual provocó este ataque directo. Ya las autoridades se encargarán de resolver todo lo necesario. Gracias. 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 Gracias.